Hey tío, ¿tampoco tienes televisión como yo? ¿Se llevaron la televisión de tu cuarto? Tranquilo, yo te entiendo, me han bloqueado de dos K-Games Se han llevado la tele de mi cuarto y me queda apenas menos de una semana para disfrutar el Prus Pero, lo he logrado, lo he encontrado, he descubierto de una forma que no sabía Y esto mola, mola mucho tío Hoy la tecnología te facilita y te da la opción de poder jugar en tu consola Desde el monitor hasta tu ordenador Y en mi caso es un todo en uno y lo he logrado Y vamos a ver con el hizo, como cojones se hace Y vamos, a por ello Bien, para poder jugar en el ordenador Playstation 4 necesitamos lo siguiente El cable cargador de los mandos del Playstation 4 que viene por defecto También puede ser un cable cargador del celular Un mando, la consola, tener wifi y estar conectado a una red internet Y tener la aplicación oficial de la Playstation Network en el ordenador Dejaré el link abajo en la caja de información del video Primero debemos de entrar al ordenador y descargar la aplicación oficial de la Play 4 El link se los dejo en la descripción del video Una vez en la página de descarga de la Playstation Network como venlos aparece dos opciones P, C y Mac En mi caso mi ordenador es PC Así que descargo la versión para PC La aplicación es leve, no demora casi nada en descargar Una vez descargada abrimos la aplicación Le damos que aceptamos permitir la aplicación Si, nos sale el menú de instalación Le damos a siguiente Seleccionamos el idioma que hablemos En mi caso yo hablo polski Ok no, hablo español y aceptamos Siguiente Aceptas Siguiente Aquí dice donde quieres guardar los archivos de instalación Por defecto lo dejamos así Instalar Finalizar Se nos creó el icono de accesor directo en el escritorio Lo ejecutamos Aquí se nos muestra información Y ahora nos vamos a conectar el control del Playstation 4 con el ordenador usando el cable cargador del control También encendemos la consola Playstation 4 Nos vamos a la aplicación de la Play instalada en el ordenador Y si deseas es opcional en ajustes puedes modificar la resolución de transmisión La puedes poner en diferentes calidades Pero recuerda que esto es como una transmisión en línea que hagas Si tu internet no es tan bueno como el mío y lo pones en la mayor calidad Probablemente tengas problemas de transmisión o lag por la falta de señal Así que entre 720 a menos está bien Se verá pasable Le damos a iniciar a la aplicación instalada en el ordenador Y como ven estamos viendo nuestra Play 4 desde el ordenador Y podemos jugar en tiempo real E incluso lo que me gusta es que puedes escuchar música y jugar a la vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugué online carreras y en algunos momentos se me veía aceptable Y cuando muchos jugadores se juntaban se pixeleaba al punto de no ver nada También jugué wey se me vio aceptable Y ya podemos jugar Playstation 4 desde la pantalla de tu computadora Laptop o computadora todo en uno como en mi caso Y ya no necesitamos televisión Aunque evidentemente en la televisión hay mejor calidad Pero si tu mamá se llevó su tele O carecer de televisiones para jugar Podrás jugarlo a la computadora Y eso es todo amigos Gracias por ver Que tenga un buen inicio de de semana Y se despide Liso, cocoliso, chorizo, el misio Y esto mola Mola mucho tío